Se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Esta es una muy buena noticia. Se aprobó esta ratificación por mayoría. Esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá. Un nuevo texto, el Tratado, que supone que refleja un pleno respeto a la Constitución, pleno respeto al marco legal existente. El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña, desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética. Nosotros vamos a cambiar esto. Desde luego vamos a revisar la llamada reforma energética. Vamos a informar al pueblo sobre lo que significó esta reforma. Él no piensa cambiar la Constitución. Vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución. Él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco legal. Para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional. Habrá áreas en las que hace falta hacer cooperación, establecer cooperación con el sector privado y áreas en las que tengan otras intenciones, pero en todos los casos sin cambiar los términos del marco legal actual. A ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Podemos tener estas relaciones comerciales que son buenas, benéficas, porque significa inversión extranjera en México, significan empleos en México. Entonces, no fue en ningún momento un ejercicio de negociar contenido. Cuando Jesús Seade me informa de que hay esta propuesta, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. En absoluto. No hubo negociación de contenido, no hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá, ni mucho menos con Estados Unidos. Se molestaron los negociadores del gobierno de Estados Unidos y se levantó la mesa. Hubieron planteamientos acerca de que lo mismo de siempre, que si no aceptábamos nos iba a ir muy mal, iba a haber devaluación. Y dijimos, no, tenemos que cambiar el capítulo. Es más, que no se toque el tema. Fue negociación, diseño de formas para que legalmente fuera perfectamente bien duro el candado y claros los textos, pero procediendo de una forma alternativa. Estamos apostando, estamos decidiendo por el libre comercio. No tenemos ninguna duda. Entonces dijimos, no, no vamos nosotros a aceptar ese tratado. Y se generó una crisis, se suspendieron las pláticas. Celebro mucho el que se haya ratificado este tratado. Aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes, por ejemplo, en el tema energético. Y volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y con Estados Unidos. Pero que no piensen que es igual que antes, que ellos imponían las políticas. Con esto de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados, a ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de ¡Uy, qué miedo! A ver, ponla de una vez, si la tienes por ahí. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo. Y en materia eléctrica lo mismo, vamos a dar a conocer cómo, de manera abusiva, violando inclusive la legislación que ellos mismos autorizaron para destruir por completo a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado eléctrico a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Bueno, las mismas leyes que ellos aprobaron las violaron al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver, que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal. Entonces, ¿qué se alega? Tenemos muchísimos elementos para responder. Y si se trata de una sanción de tipo político, pues también nos vamos a defender. ¿De qué manera? Porque puede ser. Yo tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados, que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que, como se les puso un alto hasta aquí, empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto, pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. No vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Eso les cuesta trabajo. Ahora traen eso, no va a pasar nada. Con esto de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano, chicoche, y ponemos esa de… ¡Uy, qué miedo! A ver, ponla, barrio, una vez, si la tienes. Muy pronto se va a acabar esta pesadilla y va a volver a nuestro país por el bien de todas y de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!